Es diferente vivir las cosas, vivirla, a que otra persona te cuente la realidad. Social justice for all. It's not just about us, we all belong. Pienso que en un corazón caben dos patrias. How I see myself and how I identify myself, it's a multicultural woman. Digo, yo soy como los pájaros, que les gusta la libertad, vivir libre, que no se sienten encerrados. Nunca pensé ser un, ¿cómo se llama?, propietario también de un negocio aquí en Estados Unidos. Mi esposa, mi nieto Alejandro Guizar, Lozano, los padres de él y yo, todos ingresamos legalmente a este país en diferentes fechas, con pasaporte mexicano y visa de turista expedida por la embajada de USA, o de United, de Estados Unidos. Yo conocí algunos amigos que venían para acá, para Estados Unidos, y empecé a, me sentía un poco como atraído para venir para acá. Y más que nada porque yo miraba que ellos llegaban para allá y llegaban pues gastando dinero y todo, entonces yo decía, no pues, a lo mejor allá está bien de ir. After the earthquake, my dad went home, did whatever with the attorneys, and my sister and I were able to welcome to the States in April of that same year. So two months later, we were here. Tenía un tío aquí, y él me decía, está bien, no te sientas mal, tú quieres venir, yo quiero ayudarte para que tú no tengas ese problema. Yo decía, pero yo no, no sé, yo nunca había venido, yo no sabía qué hacer. Tenía, bueno, desde pequeño sufrí el maltrato ese que llevaba mamá. Cuando cumplí 18, yo tenía, sentí como con mayor edad para hacer más cosas, para poder venirme y poder, no sé, tener un trabajo. La libertad, hay más seguridad, mucha seguridad, en mi país no hay seguridad. Porque es Guatemala, y había violencia, especialmente durante el año de la elección. Uno de los primeros mensajes que me dio fue que si me hubiera involucrado en la política, la consecuencia era posible de muerte. La primera body que yo saw, yo estaba probablemente 7 años, y, you know, throughout, until I came here to the States at 13, someone would be killed. We would hear, ¿Se murió Pedro? ¿Qué pasó? ¿O estaba involucrado en la política? And then, you know, they would either be on their porches, you know, we would see a body, or in the street, and either they got shot or something. And, you know, so I got used to that. That was sort of the norm. En mi país, hay mucha pobreza. Aquí hay más riqueza. En México es una situación muy difícil. Ahí trabaja uno una semana, y tal vez puedas comprarte un par de pantalones nada más. Entonces, aquí trabajas un día, y ganas lo que ganas en México en una semana. Entonces, es una diferencia muy grande. A pesar de que trabajamos con más restricciones, trabajamos a gusto, vivimos mejor aquí. La primera vez que pasamos tuvimos problemas, porque la persona que iba a pasar nos dejó en el abandonados, en el desierto. Estuvimos como tres días perdidos. Yo sentía bastante temor, porque yo nunca había salido de mi casa. Había muerto una mujer, y la persona esa nos dijo, miren, aquí murió una señora, que ella quiso pasar, pero no pudo. ¿Ves a un animal que está muerto? ¿Cómo queda después de varios días? No sé, su piel o cosas así. Veíamos como la gran diferencia que es de una, que era una persona. Como gente hispana, mexicana, que pasaban, tomaban una monedita, ellos dejaban en el camino una monedita, porque ella quería lograr sus sueños, pero ella no pudo llegar. Es diferente vivir las cosas, vivirla, a que otra persona te cuente la realidad. A pesar de que ya está mi familia, estoy sufriendo por falta de mi familia, a mi edad, a pesar de que no tengo aquí seguro social, no tengo beneficios médicos, pago mis impuestos cada año. La sociedad de Estados Unidos cree que nosotros los indocumentados no pagamos impuestos. Eso es totalmente falso. Todos pagamos impuestos. El problema es que no tienes un seguro social para trabajar. ¿Qué vas a hacer? Tienes que sostenerte. Yo pensaba, ¿cómo voy otra vez a sufrir allá? Yo me dijo, mejor voy a esperar aquí, tengo que aguantar, porque yo no quiero vivir otra vez lo que vivía allá en México. Knoxville es beautiful. I really think it's really pretty. I love the fact that I have access to the mountains. I love to hike. I like the fact that it's a small city where I can enjoy art and everything and everything is so close, but it's not so crowded. Pero llegamos a Pipeville, empecé a trabajar y todo, pues ahí conocí más amigos y empecé a sentir algo por estos lugares. Entonces ya después, nos pasaron otros años, conocí a mi esposa, empecé a... mi familia y todo, y hasta aquí está. Aquí es mi casa. Yo veo a Knoxville como mi casa, como mi segunda casa, porque de aquí ya no tengo nada. Pero si te quedas en este país por más de seis meses, de expirado tu permiso, vas a ser un indocumentado como las demás personas. En some way, that was the birth of the Comité Popular. They saw that there was a need to have a group that addressed the needs of undocumented persons who were facing deportation or laws that would have been too harsh against them. Everything that we all do is volunteer. None of us gets paid, but I do a lot. I do translation. I get called, you know, by different members in the community. Sometimes they have letters that they need interpreted and I interpret those letters for them. I've gone to court with families. Hicimos varias marchas y protestas en el downtown frente a las oficinas de la policía y el mayor de este condado. We do the fundraisers to help members of the community. El Comité últimamente está realizando ventas de garage para recabar fondos para cuidar económicamente a las madres que nos lo soliciten que sean madres con niños refugiados o aislados provenientemente de Centroamérica y que tienen que viajar a Memphis a sus cortes de inmigración. El Comité Popular empezó a ser reconocido por la sociedad y la comunidad inmigrante por lo real de nuestras luchas. El objetivo es también ser parte de todas las comunidades y ser inclusivos. La justicia social para todos. No solo para nosotros porque si nos dicen ¿qué dicen? Walk the talk, ¿verdad? No solo para nosotros, nos pertenemos. Yo creo que todos tenemos algo que ofrecer para bien de la comunidad. Todos, todos tenemos algo que compartir con toda la comunidad que quiere saber de nosotros. Creo que todos tenemos el deseo de decir estamos aquí y queremos compartir también con ustedes. Pero falta eso, no sé, como el acercamiento. Apalachino es una palabra que usaría para describirse. Cuando me pienso de Apalachia me pienso que las montañas van a ir a la piscina y eso es, es una hermosa área. Y eso es eso. Nunca pensé de describirme como un miembro de Apalachia de todo. No pertenezco directamente a este grupo, no lo conozco y creo que tal vez debería yo de conocer más a ellos para saber si me integro a ellos y reconozco que son movimientos que luchan por la tierra, por las personas, porque por Facebook yo ahí los conozco y sé que luchan a favor de la comunidad necesitada por las tierras, por la conservación del medio ambiente. Eso es lo que me gusta de ellos. Pero no, no pertenezco todavía a ellos. Los quiero conocer. ¡Gracias!